Música Que pasa mi gente como estas traigo La video de Free Fire chicos en el video de hoy Hablaremos un poco sobre la Free Fire Continental Serie nos encontramos en la región de Indonesia chicos en la cual Como pueden ver ahi ya salio el icono De la Free Fire Continental Serie chicos Dice que el evento comienza en dos días Entonces vamos a ver lo que seria Este tipo de evento chicos Que podrían estar regalando y que no Y que clase de eventos habrán no La verdad pues es que no carga mucho pero Vamos a darnos como la idea no Entonces sin mas preámbulo te invito a suscribirte A tu like gracias por todo el apoyo chicos Te agradeceria un monton y nada Nos dejo ahi con el videito bye bye Se va a poner interesante Vale chicos ya lo encontramos Aqui adentro en lo que seria la Free Fire Continental Serie es el evento Usamos lo que seria los hats Que tenemos bueno no Olviden eso que dije No usen hats chicos Eso es del demonio Aqui vemos diferentes apartados chicos En el cual todavía no nos deja entrar ninguno Excepto a este que se intercambia recompensas Vale Aqui como pueden ver Vemos el traje de utopia Que el de la mujer chicos Que estaria llegando Parece ser que nos lo van a estar regalando No se si sera un evento global Por esta barra aca de la izquierda chicos De la derecha perdon No sabria si seria un evento global O que Como les digo aun no hay nada confirmado chicos Parece ser que esas cositas azules Las estaremos consiguiendo Por medio de ver los directos De la Free Fire Continental Series No Seria el modo en que podriamos estar consiguiendo Esta skin chicos Como les digo no me queda claro Si sera un evento mundial O que Pero vale Cualquier informacion que llegue Se las traere aca al canal Listo Por otro lado chicos Ya aca tendriamos ingreso Otras cositas De lo que seria la Free Fire Continental Series Por ejemplo este que dice Elige y gana Aqui tendriamos dos apartados Donde supongo Habran diferentes equipos chicos Y tendremos que elegir Si ganamos Pues ganaremos algunos premios No Aca apoya a tu equipo chicos Será como los equipos Vean Aca es que como les digo No carga mucho Porque no No se han cargado esos datos Al juego chicos Pero vale Eso seria como lo mas importante Y aca tendriamos Como les digo Este seria el de apoya a tu equipo chicos Que tendriamos diferentes premios No se como servirá Cuanto equipos podremos apoyar No se chicos Pero vale Esto seria aca Dos premios Y como les digo Aca es donde podemos apoyar los equipos Como les digo Lo me deja Por lo que Estamos alterando el juego Y no han cargado Esto por el momento Chicos Como pueden ver Tenemos 6 partidas Osea van a ser 6 partidas En las cuales podremos apoyar Lo que seria esto Pero bueno Esto seria como los apartados Más importante chicos Por otro lado Acá teniamos el final en vivo Que lo estarían dando por aca Y nos llevaría Digamos que una pagina de youtube Creería yo Entonces Esto seria como los apartados Más importante chicos No Así seria la free fire continental Series chicos Así seria la pagina del evento Comentame que te parece Que regalen la skin de la mujer chicos Esperar a ver si sera evento mundial O que Les parece bien Hubieran preferido la del hombre Yo sinceramente hubiera preferido La del hombre chicos Pero vale Ustedes saben como es Garena De porquería con nosotros Solo skin de mujer nos da Dan chicos Acá por ver 20 minutos También vamos a estar recibiendo premios Cajitas de esos Algunos tokens Tal vez oro No se sabe aun Pero bueno chicos Eso seria todo Por aca no veo mas apartados No chicos No Acá esto no se si ser Algunos premios diarios Que nos estan dando Y aca esto es la final Aca nos dirá la final No pero vale No carga por el momento chicos Pero bueno Este seria el apartado Ya esperar mas informacion De Garena chicos A ver que mas nos trae Garena por ahi Pero esto seria todo Por el videito de hoy chicos Entonces vean Que opina Que opina del eventico chicos Estan emocionados Para que llegue Recuerden que este evento Estaria llegando No se el 19 21 De noviembre Para tenerlo en cuenta Entonces el 21 Podria estar llegando Este 25 Acá el evento No me carga nada No No cargan nada chicos Por lo que como les digo Alteramos el juego Y no esta todavía Sus datos Acá Entonces vale Vale chicos Ya para finalizar Les voy a colocar Lo que seria la animacion O El intro De la Free Fire Continental Series Que ya Garena Nos dejaria ver Por aca se las dejo Brothers Lo que sea ¡Suscríbete al canal! 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 Bye